En este parate que tuvo el área se estuvo trabajando más que nada en cuanto a reprogramaciones de gente varada o gente que todavía no ha podido realizar su viaje y se trabajó puntualmente en crear la nueva marca, el nuevo slogan y la nueva imagen del sector lo que va a tener una nueva página web que se va a lanzar la semana que viene vamos a hacer un sorteo en Instagram para aquellos que quieran participar por este lanzamiento y bueno, principalmente ahora comentarles que aparte de eso vamos a trabajar y estamos asociados al programa Previaje que les va a comentar mi compañera Valeria Bueno, ¿en qué consiste este programa? Que ya estuvo lanzado el año anterior con muy buenos resultados y bueno, la gente lo está esperando para poder vacacionar en lo que será este 2022 Sí, el año pasado ya estuvimos trabajando con este programa desde la Mutual somos agencia habilitada para vender con este beneficio y se trabajó muy bien, hubo muchas reservas de gente que durante todo este año pudo viajar con ese beneficio y ahora se vuelve a lanzar se pueden comprar viajes a partir de noviembre, digamos, se puede cobrar ahora para viajar a partir de noviembre y durante todo 2022 Bueno, ¿cuáles son las particularidades del Previaje? porque lo que más llama la atención de este programa nacional tiene que ver con el reintegro en crédito que te otorga el programa para quienes compren dentro del territorio argentino Sí, es una muy buena oportunidad para reservar se pueden hacer compras de cualquier destino nacional cualquier servicio para usar en cualquier destino nacional hoteles, vuelos, servicios de seguro médico, alquiler de auto, cualquier servicio y se hace una factura y con esa factura el pasajero lo que tiene que hacer es cargarla en la página web Vía Argentina y a la fecha de su viaje va a tener el reintegro del 50% de su compra Ese reintegro es en crédito para gastar en destino, en excursiones, en comidas, en lo que quieran ¿Hay un tope de reintegro en crédito para este programa? Sí, hay un tope de reintegro de 100.000 pesos por usuario, por factura Si la compra excede, lo que se puede hacer es dividir la factura entre los diferentes integrantes de la familia En cuanto al reintegro, hablábamos fuera de micrófono ¿Se puede utilizar pura y exclusivamente en el lugar de destino? ¿O si nos sobra algo de este dinero podemos utilizarlo en cualquier local adherido? Sí, se puede usar en principio en el destino porque va a estar disponible a partir de la fecha del viaje Si uno compra un viaje para viajar al 15 de enero, ese día se va a estar acreditando ese dinero Y si sobra, se puede utilizar durante el resto del año en cualquier destino Es una tarjeta de crédito que se puede usar en cualquier servicio Ya comenzaron las consultas aquí en el área en cuanto a este programa, ¿no? Sí, sí, ya tuvimos muchísimas consultas, ya tuvimos ventas, por suerte Para viajes a partir de ahora, de noviembre Y bueno, durante lo que resta de 2022 Bueno, en cuanto al trabajo que vienen haciendo desde el área de turismo ¿Cómo están trabajando actualmente? Sabemos que muchas de las personas deciden no viajar en colectivo Pero sí venir a contratar algún paquete especial en destino Bueno, ¿cómo son estos servicios a los que pueden solicitar cualquier miembro que quiera viajar? Nosotros en sí estamos trabajando con todos los servicios Tantos nacionales como internacionales Lo internacional tiene sus particularidades Pero se está vendiendo para aquellos que puedan acceder o por documentación O por distintos motivos hacerlo Y lo que es nacional, mucha gente sobre todo está preguntando Consultando para viajar en vehículo particular Hotelería, que es lo que más se está vendiendo Y lo que es mucho en aéreo Tanto las grupales, porque las grupales hoy en día son reducidas No se hacen con cupo completo Como también viajes individuales Donde uno viaja con su familia en avión Y le armamos el paquete completo Aéreo, hotelería, excursiones Y lo que más se está consultando Es lo que es el sur argentino y Bariloche Ushuaia, Calafate y Bariloche Son las más consultadas en estos días Tanto para este año como para 2022 ¿Continúan trabajando con financiación desde tarjeta mutual? Sí, tarjeta mutual Tenemos las famosas tres cuotas sin intereses Con una seña Depende si es nacional o internacional Es el porcentaje de seña que se toma Y tenemos planes hasta 24 cuotas Hemos bajado las tasas Así que tenemos tasas preferenciales Y aparte tenemos todo lo que es financiación con tarjetas nacionales Ahora 12, ahora 18 Financiación de compañías aéreas O sea, es bastante variado Y bueno, la gente tiene que saber que si no es socio También puede acceder al beneficio de turismo Se pueden acercar y nosotros los asesoramos Bueno, en principio todo aquel que esté interesado en vacacionar Que se acerque a la mutual Que va a ser asesorado para poder cumplir con todos los requisitos Exacto, perfecto, los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!